La actividad inició con la intervención del gobernador de Morazán, Luis Enrique Salamanca, quien se refirió a los acontecimientos de corrupción hechos públicos recientemente, por lo que hizo énfasis a trabajar con transparencia. No hay otra institución de gobierno y de Estado que no tenga la mayor cantidad de funcionarios que se pagan con el presupuesto nacional en el departamento. A lo mejor le sigue salud, pero hoy por hoy es educación, y qué bien. Y eso obliga a las instituciones a decir en qué han gastado el billete que se les ha asignado. La Dirección Departamental de Educación en Morazán tiene una serie de programas y proyectos en los cuales hay inversión, inversión de dinero público. Y cuando decimos de dinero público, es dinero que sale de nuestras bolsas. Y ahora que está de moda los destapes de la corrupción, es mucho más importante ahora que ustedes y que nosotros, como ciudadanos, seamos más escudriñables. En su exposición, el Director Departamental de Educación, Luis Alonso Méndez, detalló la labor realizada y destacó logros obtenidos durante el periodo 2017-2018. Un aspecto muy relevante es la inversión. Tenemos invertidos en el departamento de Morazán, en este último año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén, más de 38 millones de dólares en diferentes rubros. Todo para la mejora educativa del departamento. Solo en el tema de infraestructura se han invertido más de 6 millones, más de 6 millones de dólares aquí en Morazán. Tenemos edificios nuevos, escuelas reconstruidas, mejoradas, sanitarios, techos, pisos, en fin. Es un trabajo bastante fuerte que se ha hecho en el caso de la mejora de infraestructura. También siempre en la inversión de infraestructura se han mejorado aulas, espacios para que podamos acomodar las limpitas. Ese es otro tema también muy fuerte. Ya se han entregado un promedio de 2.900 limpitas en el departamento de Morazán. Entre los esfuerzos que aún se realizan es que muchos de los maestros se niegan a sumarse al desarrollo del conocimiento para una pertinente educación, dijo el funcionario. Hemos avanzado, como les decía, en el tema de la formación docente. Ya más de 500 maestros en este último año se han capacitado, se han formado en el dominio de su disciplina. Eso implica que mejoran las clases, mejoran los aprendizajes. Pero, como ha señalado el tema de debilidades, todavía tenemos por ahí unos pocos maestros que se resisten. Se resisten a formarse, se resisten a querer innovar o hacer las cosas distintas. Pero lo importante es que la mayoría está caminando debidamente, que la mayoría está comprometida. Todavía hay mucho por hacer en el marco de la educación, dijo Méndez, por lo que realizarán mayores y mejores esfuerzos para avanzar en la enseñanza-aprendizaje. Ese es un reto, afirmó. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.